Con el fin de ayer una solución eficaz a las condiciones habitacionales de no menos de 400 personas, miembros de la comunidad Laguna Larga, Petén, que varios años se asentaron ilegalmente en la Laguna del Tigre, en la biosfera maya, el gobierno guatemalteco ha iniciado la determinación de posibles salidas a la problemática. Hay dos cosas, dos vertientes en esta solución. La solución una tiene que ver con las necesidades básicas de las 450 personas ahí asentadas y la otra es su asentamiento. El ejecutivo no tiene otra opción más que la reubicación. Desde junio, desde el 3 de junio hasta la fecha hemos mantenido esa relación, se han hecho visitas a la comunidad, diversas visitas y también se han entregado insumos y alimentos. Sergio Flores dijo que se está buscando solventar la situación con la negociación de una finca de 200 caballerías en Izabal, donde serían reubicados los desplazados, quienes actualmente ocupan una área cercana a la línea divisoria con el Estado de Campeche, México. Con condiciones climáticas similares a las que han vivido las comunidades y también con una tierra fértil capaz de poder servir para las actividades laborales de la comunidad. Así mismo, Flores informó que se ha querido realizar un censo, pero los pobladores no han cedido, pues se presume que algunos podrían ser mexicanos y hay niños que no tienen identidad. También se le dio a conocer a los dirigentes la hoja trazada por el gobierno, con el fin de cumplir con lo dispuesto en las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor de esa comunidad. Para DCA TV informó Noé Pérez.